y a 52 este último día no podía hablar mucho la cámara y no estoy ocupado esto lo otro no es excusa de no ir allí ni no es excusa de no hacer un vídeo real madrid contra el liverpool ahorita esperemos que gane el madrid ya para cuando salga este vídeo ya la gente sabrá si ganaron o perdieron no importa y nada be grateful, sean agradecidos con todo, that's it a la 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 la